Ahí estamos viendo el momento exacto en el que se produce este escupitajo que pone en tela de juicio nuevamente hasta qué punto se están dando estas agresiones a las autoridades. Finalmente recibe una condena Catalina Castillo de aproximadamente 13.000 pesos, 13.933 pesos. Donaldo Duque, comienzo con usted porque me gustaría entenderlo desde el punto de vista judicial. Esto según la fiscalía es considerado una falta, con esta pena que es un tercio de UTM en el fondo. Lo que pasa es que el tribunal, mi estimado amigo, el tribunal fue el que dijo aquí no hubo agresión. ¿Y por qué no hubo agresión según el tribunal? Según el tribunal no hubo agresión porque no hubo contacto físico. Hubo el simple acercamiento de la persona que agrede a mi juicio con un escupitajo pero no hay contacto físico. Entonces en criterio de quien sentenció no hay agresión y solamente hay una falta. Grave error a mi juicio. Cuidado que esta es una sentencia que va a ser recurrida ante la corte. Evidentemente yo creo que la fiscalía va a recurrir. Hay que revisarlo. Va a revisarlo. Esto puede tener un vuelco y espero que tenga un vuelco. No puede ser que escupir a otra persona, más aún si está investida de autoridad como es el presidente de la república. No importa que se llame Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, no lo mismo. Es a la institución que se agrede, se agrede vehementemente, violentamente, con un acto indigno. El escupitajo siempre en toda la historia de nuestra cultura occidental e incluso oriental ha sido considerado históricamente como una muestra de agresión. Cuando yo escupo a alguien lo estoy agrediendo, lo estoy denostando. Entonces, cuando un juez de la república me dice, respecto al cual yo respeto su decisión, pero no la comparto. Pero cuando un juez de la república me dice, señor, escupir en el rostro a otro no es una agresión. Yo creo que simplemente está errado y espero que la corte rectifique su error. La cifra que es irrisoria, los 13 mil y tantos pesos, ¿a qué se debe? No, no es irrisoria. Porque si evidentemente fuera una falta y es una persona de escasos recursos económicos, el juez está facultado y la ley le permite rebajar sustancialmente el monto de la multa. ¿Pero qué es lo que es una falta entonces, Donaldo? Ahí estoy perdido. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo con otra persona para que se me consiguiera una falta? No, es que pegarle una agresión. ¿Pero qué es una falta? ¿El escupitajo y qué más? Por ejemplo, una discreción vecinal. ¿Ya? Una discreción vecinal. Dos vecinos disputen y se tiran, por ejemplo, cosas por arriba de la bandereta. Puede ser una falta. Una persona falta, por ejemplo, dentro de una sala de teatro o dentro del cine, una persona atenta contra el orden y molesta a los demás, a personas que están disfrutando de la obra o de la exhibición fílmica. En ese evento está cometiendo una falta. Eso es una falta. Pero evidentemente, escupir al presidente de la República o a cualquier ciudadano mediante la día de lanzarle unos escupitajos al rostro, eso es una agresión y debe ser calificado como delito. ¿A cualquier ciudadano o el hecho de ser una autoridad tendría que tener un agravante? Aquí es más grave. ¿Y por qué es más grave? Porque es un desacato de la autoridad. El presidente de la República es el primer magistrado de la nación. Está investido en autoridad por la propia decisión de la soberanía popular. En consecuencia, merece aún mayor respeto. No importa que se llame Sebastián Piñera o Michelle Bachelet. A la institución se está insultando. Cuando alguien le arroja un escupitajo en el rostro a la presidenta o al presidente de la República, le está escupiendo el rostro a todo el país. Y por eso le está sancionado. ¿Donaldo, qué pasa si yo estoy en un acto cívico y viene ingresando una autoridad y yo en la cara le saco la madre? No me lo conteste todavía. Por favor, quiero que veamos esta nota a continuación para contextualizar nuestro debate. Y ya me contesta eso. Una multa de 13.933 pesos era lo que Catalina Castillo debía pagar por haber escupido al expresidente Piñera en diciembre del año pasado. La acción ocurrió durante el velorio del sacerdote Alfonso Baeza a la entrada de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Estación Central, mientras el exmandatario ingresaba al lugar. Momento en que la mujer, quien es vocera de la Asamblea Popular de Puente Alto, pudo acercarse a él. Si bien en una primera instancia la mujer estuvo detenida, tras unas horas fue liberada, ya que la agresión fue considerada como falta menor, por lo que no era necesario que permaneciera recluida durante los 60 días que duraba la investigación por el delito de atentado contra la autoridad. A cinco meses de los hechos, el juez Daniel Urrutia consideró que no se trataba de ese delito, sino que de una falta de respeto a una autoridad en ejercicio de sus funciones. Catalina Castillo fue condenada a pagar una multa de 41.801 pesos, equivalentes a una UTM. cifra que fue rebajada a 13.933 pesos. Finalmente, el monto fue conmutado por el día que pasó detenida, por lo que no deberá pagar ninguna multa por su falta. Tras este fallo, ¿quién van las autoridades expuestas a recibir agresiones de ciudadanos que posteriormente no serán sancionados? Yo dejé, extendí una pregunta a Donaldo y Don Nelson, me gustaría pedirle con mucho respeto que por favor usted me ayude a una recreación, solamente lo elige usted por su capacidad electrónica. No sé si está dispuesto a acceder. Mira, ¿qué quieres que te escupa? No, jamás haría, jamás haría eso conmigo ni yo con usted. Por favor, póngase de mí. Pero la recreación sería... Quiero poner una recreación, una situación cualquiera. Yo soy, por ejemplo, uno de los damnificados en una tragedia. En el paraíso. Por ejemplo, quiero decir, cualquiera. ¿Por qué tragedia? Nelson Ávila en su calidad de autoridad. Alcalde, diputado, senador. Senador, senador. No senador con C, senador con S. Con S. Llega Nelson Ávila, por supuesto con su calidad de político, solidario, arreglar esto. ¿Qué pasa si al momento en que ingresa Nelson, yo le digo, y ahora te venía a meter pa' acá con... Bueno, por supuesto Nelson va a reaccionar impactado. Desde el punto de vista judicial. Eso era todo Nelson, muchas gracias. Desde el punto de vista... Es que yo quería saber que le iba a contestar el Senado. Yo voy a calificar... Me quedé con la sacada de madre en la punta de madre. Mira. Pero, de verdad, ¿qué pasa si yo le saco la madre a una autoridad mirándolo la cara? Evidentemente, ahí está bien calificado desde el punto de vista penal por parte del juez como una falta de respeto a la autoridad. No es más que eso, va a ser sancionado por una multa. ¿De la misma forma? Pero cuando en este caso, pero cuando en este caso distinto, ¿no es cierto?, viene esta dama, ¿no es cierto?, y le arroja el plumífero en el rostro al presidente de la República, ¿qué es lo que está haciendo? Está derechamente agrediéndolo. Es muy distinto exhortar vehementemente, como un ejemplo corporal y como de grosería, a la autoridad, o interpelarla violentamente, que puede constituir una falta de respeto a la autoridad y de estar sancionado penalmente con una multa. De duda cabe. Y otra cosa distinta es arrojarle un escupo al rostro. ¿Y tirar agua, como María Música? Eso a mi juicio también es una agresión. ¿El zapato? Y los dos gobiernos cometieron un grave error. Ni el gobierno de la presidenta Bachelet se creyó, ni el gobierno del presidente Piñera se creyó. Un solo dato anexo, en otro país, hace años atrás, en Irak, por arrojarle un zapato al señor Bush, que bien merecido se lo tenía, pero por arrojarle un zapato a Bush, que no le agarró a Bush. ¿Y menos mal que bajó la agua y se hizo un bototo? El tipo se fue tres años inconmutables a la cárcel por arrojarle un zapato. Claro que en el mundo árabe, arrojar un zapato es un acto de grado de insulto, porque significa entonces que te estoy reduciendo al nivel de mis pies y te quiero reducir al suelo. Eso es lo que significa arrojarle un zapato, pero por arrojarle un zapato que no impactó a 20 metros de distancia, el tipo se fue tres años a la cárcel. Acá se escupe en el rostro al presidente de la República, que es el primer magistrado de la nación. No importa cómo se llame, lo reitero, y simplemente una multa. Grave error, porque se está relajando las costumbres, se está relajando y se está abriendo una puerta que después, estimados señores, nos vamos a poder cerrar. Hoy día fue un escupo, mañana será un tomate, después una piedra.